El dengue y la fiebre chikungunya son enfermedades serias. Provocan síntomas como fiebre y dolor de cabeza. Y en el caso de la chikungunya, además, hay fuerte dolor en las articulaciones de manos, pies y rodillas. Todos podemos ser víctimas del dengue y la chikungunya. Que el dengue y la chikungunya no te tumben. Si se presentan los síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. No te automediques. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.